Gracias, qué bueno que estás con nosotros. Saludos, Víctor, Manuel, saludos, 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 amigos, amigas de San Francisco, la región y el mundo, Víctor, ¿verdad?, que siempre está pendiente de contacto diario. Así es. Alberto, hoy un tema, como siempre, como todos los que usted toca aquí en este espacio cada martes, y es el caso del Ministerio de Interior y Policía, este programa de desarme a la población, y precisamente, quisiéramos oír la opinión suya, con respecto a este programa, del fracaso o el éxito, porque hemos visto como que, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con eso? Sencillamente, vamos a partir de números, y yo realmente quisiera saber, porque no se ha explicado, o las explicaciones que se han dado no han logrado comprenderla, ni asimilarla como positiva, ni coherente, ¿cuál es el fin de este desarme? O sea, ¿qué se busca con este desarme? ¿Cuál es la metodología? Y precisamente, tocaba, Emanuel, el tema, y usted en su introducción. O sea, usted dice, no sabemos, Alberto, porque ciertamente no ha surtido los efectos, porque yo asumo que es para disminuir la delincuencia de alguna manera. Sí, más y menos lo que ha hecho la delincuencia. O la violencia, como tal. La violencia, lo que se ha hecho, que se ha incrementado en medio de esa decisión de querer desarmar a la población. Pero, más que querer desarmar, lo que yo critico es la metodología que se ha pretendido querer utilizar. Amén, de que tampoco tú no tienes un objetivo claro. Primero, a final de junio, ¿cuál era la cantidad de armas que había recibido el ministerio? 163 armas. En un país de 11 millones de habitantes. Y de esas 163, supuestamente, hay armas legales, armas ilegales, y muchas legales. Ojo, usted pregunta, ¿y cómo un agente va a entregar un arma legal? Yo le voy a decir por qué. Y por qué la gente está entregando, y por qué la gente ahora mismo, el Ministerio de Interior y Policía y su ministro, posiblemente, Víctor, estén, dentro de los funcionarios, dentro de los funcionarios, que más perdido estén en el ejercicio de función. Te explico. Un desarme, que una de las cosas que criticábamos, no es verdad, no es verdad que una persona que tenga un arma ilegal, va a entregar su arma. De manera tan sencilla. De manera tan sencilla, porque con otro objetivo la ocupó. Por algo la tiene. Se hizo de ella. Pero entonces, tú tienes un programa de desarme, y para ejecutar ese programa de desarme, cosa que no se ha dicho, y cosa que yo voy a decir, para ejecutar ese programa de desarme, el Ministerio de Interior y Policía, ha colocado unas reglas para los que tienen armas legales, donde lo está forzando a entregar las armas. O sea, este plan va más dirigido a ocupar armas legales que armas ilegales. O sea, a desarmar la población apta para estar armada. A desarmar la población apta para estar armada. ¿Y hay forma, Alberto, de cómo obligar a una persona que ha adquirido, agotando todo el procedimiento de un arma de fuego, a que se obligue a devolverla? Claro. ¿Qué es eso? ¿Lo están haciendo? Estoy diciendo que es inexplicable. O sea, si tú coloca, si tú analiza la situación que se está dando con los portadores de armas de fuego legales, y las trabas que menciona un término que utiliza Emanuel y que entonces yo asumo, y las trabas que ha puesto el Ministerio de Interior y Policía para que las personas puedan renovar sus armas, tú debes llegar a la conclusión que el Ministerio quiere desarmar la población legalmente armada y que justamente se han armado y que están registradas en base a querer hacer las cosas bien. ¿Por qué? ¿Tú sabes que ahora mismo para tú hacer, para tú renovar un arma a partir de una resolución del 3 de marzo de este año, tú tienes que hacer una declaración jurada de bienes? A partir de ahora, para usted renovar un arma hay que hacer una declaración jurada de bienes, para tú justificar que tú tienes bienes y que por eso tú tienes que cuidar el arma. O sea, como que tú solamente cuidas tus bienes. Óyeme, esta es la estúpida más grande, ¿por qué compra un arma básicamente para cuidar sus bienes? Las armas se compran básicamente porque tú sientes... Para autodefenderse. Para autodefenderte. O sea, no es los bienes. No son los bienes los que tú más cuidas. Alberto, por entonces, este programa de desarme que ha implementado el Ministerio de Interior y Policía va a crear, por lo que usted plantea, un efecto contrario porque si comenzamos a desarmar la población que porta su arma de la manera legal y que tiene justificación para adquirir una arma de fuego, entonces vamos a dejar la población que tiene las condiciones para armarse, ¿verdad? Para tener su arma. Entonces, los que han entregado, las armas ilegales que han sido entregadas que son menos, entonces vamos a dejar la población, el grueso de la población desarmada y que la delincuencia, entonces, siga armada. Este armada. Entonces, es un efecto contrario. Este armada. O sea, mira, es un plan... ¿O esa es la idea? Es un plan sin objetivos, claro. Es un plan con objetivos equivocados. Es un manejo inadecuado que está haciendo el ministro. Pero el ministro habla, Alberto, del éxito de este programa de desastre. Bueno, pero pregúntele. Yo le voy a decir. ¿Usted quiere ver hasta dónde es el éxito de eso? Consúltese los usuarios, los que tienen armas. No solamente para no involucrar los intereses a los que viven del negocio de venta de armas y sus provisiones. No consultese a los usuarios, a los que tienen armas legales. Los que tienen armas legales están desosos prácticamente. Es más, le están poniendo tantas trabas para que la entreguen que muchos la van a entregar. Y tú vas a desarmar, señor. Lo que estoy diciendo, Víctor, es que de manera institucional el Ministerio de Interior y Policía ha creado, ha forzado, está obligando a los que tienen armas legales a entregarles mediante trabas. Volviendo un poquito atrás, Alberto. Ojo, primera situación. Mira, anteriormente tú solamente recibías un análisis psiquiátrico para tú comprar un arma. Ahora, para renovar el arma, tú tienes que hacerlo y no está mal. Y no está mal. Pero aquí hay personas que te duran a ti meses pensando para ver cómo van a Santo Domingo porque no les gusta la capital. Tú quieres que la persona, que yo lo veo bien, tú quieres que cada renovación implique un análisis psiquiátrico esa persona, lleva esa decisión a los municipios, empodera a los gobernadores para un sinnúmero de cosas que antes lo hacían los gobernadores. Instalar una oficina, algo tan sencillo como eso. Ah, pero espérate. ¿Qué puede ser hasta regional? Lo que pasa es que hay psicólogos, el negocio, las armas de fuego y todo lo que han pasado por el interior de policía han hecho un gran negocio. Si tú quieres, pregúntale a Fabul, Monchi Fabul. Han hecho un gran negocio, han concentrado un sinnúmero de actividades. ¿Usted cree que Monchi es tan honesto que si le preguntan a él, él no va a responder? Bueno, si no le preguntamos a él, le preguntamos al hermano. Al hermano, ese sí lo va a decir. Pero que el mismo Chubas que lo ha denunciado del enriquecimiento que han tenido los ministros anteriores a raíz del negocio de las armas. Sí. Entonces, la metodología que se está utilizando, es una metodología muy equivocada. Pero esa parte, Alberto, que usted dice, cuando poniéndole traba de que para usted ir a renovar el arma, un arma que usted tiene, que usted posee, que agotó todo el procedimiento, tiene que llevar una declaración jurada de bienes. Una declaración jurada de bienes. cuando usted plantea eso de que ciertamente lo que se está tratando de cuando usted va a robar un arma y se encuentra con eso, choca y dice, yo prefiero entregar esto si yo tengo que comenzar a agotar ese procedimiento. Pero si tú quieres ver qué tan difícil es para un ciudadano o una ciudadana hacer una declaración jurada de bienes para no develar lo que tiene, pregúntale a los funcionarios públicos cuántos faltan todavía. Todavía faltan 4 mil. 4 mil. Y eso, fíjate lo que tuvo que hacer el presidente. Y en el gobierno pasado, la mayoría de funcionarios públicos no hicieron una declaración jurada. Todavía la están esperando. Todavía la están esperando. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta develar por un sinnúmero de situaciones que se dan. Develar lo que tienen. Y entonces, una situación, si hace una declaración jurada por debajo de sus bienes, están creando un precedente para cualquier situación. También le está creando un problema. Tan pronto tú estás poniendo como una razón para la entrega de armas una declaración jurada de bienes, tú le estás creando un obstáculo insuperable y que va a creer muchas situaciones el ministerio. Por lo que nosotros exhortamos al ministerio del interior de policía de que esa resolución elimine la condición de tener que hacer una declaración jurada. Porque no son, son menos lo que piensan en los bienes cuando van a juzgar en armas y son más lo que piensan en su seguridad y la de su familia. Eso no tiene lógica. Eso es en ese sentido. Y con respecto al desarme a la población, a ese programa de desarme, Alberto. El desarme es un fracaso porque el desarme ha tenido como objetivo ha tenido ha tenido como objetivo desarmar la población legalmente armada. Y si tú quieres claro, y si tú quieres ver toma lo que es la resolución emitida por el ministerio en marzo de este año. O sea, crea trabas a los que tienen sus armas legales, lo obliga a, lo obliga a hacer sin humo de cosas. Claro, hay parte de esas disposiciones que vienen arrastradas desde el ministerio anterior. Tienen que haber un polígono de tiro. Yo no sé qué necesidad tú tienes. Cada vez tú vas a renovar ir a un polígono de tiro. Ir a tirar. Porque ¿sabe que es lo que pasa? A veces usted tiene el uso de... ¿sabe qué es lo que pasa? Es que te colocan un polígono de tiro tan pronto llegan al gobierno y entonces hay que poner una ley para que usted vaya a utilizar ese polígono de tiro. Que no es gratis. Que no es gratis. Hay que ir a un psicólogo y a un psiquiatra y ¿por qué no aquí? No, porque es el amigote que está aquí. Déjale eso a los municipios. Involucre. Mira, la relación. O sea, que si se hiciera eso, Alberto, sí pudiese tener sentido el asunto. De esa resolución yo creo que se debe eliminar la declaración jurada de bienes. Pero que ciertamente sí se mantenga el análisis, la evaluación psicológica o psiquiátrica de todo aquel que va a renovar su banco. Pero que eso se haga. Que usted lo haga... Que no haya que trasladarse a la capital. Que no haya que trasladarse a la capital. Si usted quiere escoger psiquiatra y psicólogo y designarlo, evaluarlo a ellos primero. Ojo. Pero, Alberto... Evaluarlo a ellos primero también. Mi inquietud sigue siendo la misma. Eso es un asunto en cuanto al procedimiento para usted adquirir un permiso para aportar o tener un arma de fuego. No, peor aún, Víctor. Para usted renovar ese permiso. Correcto. Está bien. Ese es el procedimiento. Para mí lo que más me choca es el programa de desarma. O sea, que hasta el momento como usted plantea no tiene sentido porque realmente lo que se está tratando es de desarmar a los que legalmente tienen sus armas. Y sin embargo, no se les presta la debida atención a los que la poseen de manera ilegal. Sí. Lo que pasa es que el ministro ha estado equivocado y ha pensado que la violencia originada desde hace muchos años en República Dominicana y que ningún gobierno ha sabido ni ha podido enfrentarla tiene como razón la población legalmente armada. Y no es así. Entonces, están midiendo el éxito del programa también basado en la entrega de armas. Entonces, entregando hasta un arma él diría que es exitoso el programa, ¿verdad? Sí. Otra pregunta, ¿le están dando fundita de comida a ese que está entregando el arma o en qué quedó eso? No, no. Ellos están haciendo algunos, bueno, se habló de que con las 163 armas que se han entregado ha habido una inversión de 600 y tantos mil pesos. Se han entregado unos estímulos, pero yo insisto el que te entrega un arma muchas veces tiene otra. A ver, pero eso no es ni decirlo. ¿Cuántas armas están entregadas? 163 armas. En un país de 11 millones de habitantes de dominicanos de dominicanos muchos de ellos con dos armas muchos de ellos con dos armas y lo más extraño del caso es que muchas de las armas que se han entregado son armas legales. ¿Tú sabes por qué? También se da Alberto que usted entregue el arma y no necesariamente estaba ilegal sino que usted puede no renovar el permiso que hace un año o hace seis meses que se le venció. Pero ese es el problema. Ese es el gran problema que estamos desarmando la población que en un momento fue evaluada. Y está apta para aportar. Fue demostrado, demostró que está apta para aportar un arma y esa persona por no renovar el arma por no pagar los tres, cuatro, cinco, seis años de renovación porque imagínate tú aquí hay gente que no van a la capital que van que su médico el médico preferido de ellos esté en la capital y se van al de Santiago al de La Vega de la oficina y de la policía. Tiene que partir de las estadísticas para tú medir la cosa. Ahorita usted tocaba en el tema de la violencia y las violencias que se han generado en las últimas semanas. Pero recuerden que esa metodología y esa forma de violencia múltiples comenzó aquí. Pero recuérdense que cada vez que vemos una mujer asesinada por un hombre la forma que lo hace se repite inmediatamente en otras localidades y hemos dicho en múltiples ocasiones tenemos que revisar la política de manejo de violencia ver cómo eso se publicita. ¿Por qué usted puede decir a un comunicador por qué no? Mire libertad de prensa perfecto ahora vamos a manejar estas informaciones con estos límites por qué no eso no significa que usted está violando la ley de prensa porque también hay límites pero hay dos cosas con que los gobiernos no les gusta chocar con la fuerza armada y con el cuarto poder. Alberto finalmente finalmente porque debe quedar plasmado aquí la nota también la valoración del 1 al 10 cuánto usted le da al programa de desarme que ha estado implementando las últimas semanas el ministerio de interior y policía en la República Dominicana muy malo nueve casi diez casi diez pues pasó pues pasó con A de 1 al 10 de 1 al 10 bueno si fuera en malo así si fuera si fuera entonces partiendo partiendo un dos no más ok por la intención del programa y un dos por la intención o por las que han cogido ya un dos por la intención por la cierta esa intención es un fracaso Alberto ha sido un fracaso gracias gracias de verdad una vez más por compartir con nosotros como cada martes este espacio ha sido en contacto diario con esos temas de actualidad y haciendo esos análisis y ojalá escuchen nuestros funcionarios internos de acá y le comuniquen porque dame decir una cosa Víctor hay una queja generalizada de la población armada hay una queja generalizada de la población armada del manejo del ministro de interior y policía y de los usuarios que legalmente portan un arma pero ojalá como dice Alberto que oigan verdad esta humilde opinión que vamos aquí en contacto diario y que comparte Alberto Vázquez para todo el público gracias Alberto por estar con nosotros y que vamos a ver